Las personas observadoras electorales son ciudadanas y ciudadanos mexicanos facultados por la autoridad electoral para vigilar cada uno de los actos que forman parte de las etapas del proceso electoral local desde su inicio y hasta su conclusión. La observación electoral es un derecho que tiene la ciudadanía en nuestro país y abona a la certeza y confianza en la organización de los procesos electorales. Fomenta la participación libre y voluntaria de las y los mexicanos. ¿Cuáles son los principales derechos de las personas observadoras? Los derechos de las personas observadoras electorales son observar todos los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral local, presentarse el día de la jornada en una o varias casillas o en las instalaciones de los consejos distritales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Solicitar la información necesaria para el desarrollo de sus actividades. Además, dentro de los 30 días siguientes a la jornada electoral, pueden presentar ante el órgano electoral un informe de lo que hayan observado. No olvides que la observación electoral y quienes la realizan fortalecen los derechos político-electorales, además contribuyen al desarrollo de la cultura democrática y al fortalecimiento de nuestras instituciones. Gracias. 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 Gracias.